La unidad MOVIC es pionera por la cantidad de sensores que tiene por un lado, independencia energética que tiene por otro, y además funcionalidades, que es puesto de mando avanzado, independiente, y laboratorio móvil con absolutamente independencia. Todo aglutinado mediante un sistema de comunicaciones vía 4G o vía satélite que comunica con los servidores de la Junta de Extremadura y con el 112. Lo que aporta es tener datos reales, concretos y objetivos para tomar decisiones a posteriores. Decisiones que hay que tomarlas en tiempo récord. Su facilidad a la hora de gestionar una emergencia, fundamental. Los técnicos que nos dedicamos a las emergencias siempre nos queda una duda de qué es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no. Con esto nos da, primero, fiabilidad a nosotros mismos. Estamos seguros de lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Y segundo, damos tranquilidad a la población. La población está fuera de la emergencia, poco a poco se va dando la información a medida que va llegando, pero siempre crea una intranquilidad y siempre la incertidumbre crea esa intranquilidad. Bien, con esto se solventan muchísimos problemas. La gente cuando ve a la unidad móvil y ve que está haciendo análisis, ve a la Administración, a la Junta de Extremadura, que está trabajando sobre la emergencia y sobre el terreno. Tranquilidad absoluta.